En esta clase vamos a ver el método por inserción directa o también conocido como el método de la baraja. Vemos que vamos a tener un vector inicial con los elementos totalmente desordenados y un vector resultante con los elementos ordenados. Vamos a ver cuál es el razonamiento que vamos a seguir para realizar este algoritmo. Le llamamos método de la baraja porque se hace la analogía con un mazo de cartas. Es decir, podemos considerar que el elemento coloreado es el primer elemento a ingresar y por lo tanto se encuentra ordenado porque es el único hasta el momento. En este ejemplo particular se asume que el valor 34 al ser el primero se encuentra ordenado. Luego vamos a ingresar el siguiente elemento a la lista y observemos como la parte de color blanca podríamos decir que es el mazo que tenemos en la mesa. Mientras que el mazo de color verde sería el que tenemos en la mano. A medida que vayamos agarrando una carta o en este caso un elemento vamos a ir ordenándolo. Lo podemos visualizar como si tendríamos dos listas. Este es el diagrama que corresponde al algoritmo de la baraja. Este es el que está en color azul. Este simplemente es el ingreso o carga del vector y acá simplemente la muestra. Vamos a analizar esta parte. V sub 0 se denomina valor centinela porque es un valor especial donde voy a resguardar los elementos que voy ingresando. Se puede realizar el control sin utilizar este truco del valor centinela en dado caso de que la posición 0 esté siendo ocupada. Vemos como vamos a utilizar dos variables para movernos dentro del vector y y j. La variable y me va a servir para cada uno de los elementos que quiero ir ordenando. Sería como la variable que me controla cuando alzo una carta del mazo. Y la variable j es la que se va a ir moviendo para realizar el desplazamiento y para ordenar esa carta que acabo de alzar en el mazo que tengo en la mano. Aquí vemos la prueba de escritorio. Hace rato simplemente vimos la lista y la parte coloreada pero aquí vemos como se va a ir desarrollando la prueba de escritorio a medida que se ingresen los elementos. En esta variante consideramos que la lista primero ya ha sido ingresada y después la vamos a ir ordenando. Aquí está el vector resultante y aquí tenemos variantes de la inserción directa o el método de la baraja. Y como se indica aquí observamos dos variantes del algoritmo de inserción directa o baraja. La diferencia entre estos algoritmos y el anterior es que a medida que vamos ingresando un elemento al vector lo vamos ubicando en la posición correspondiente. En la anterior versión primero ingresábamos todos los elementos a la lista y después íbamos ordenándolos. Aquí a medida que vamos ingresando lo vamos ordenando. Es simplemente una variante. Y aquí tenemos con la variable sentinela y aquí sin hacer utilización de la variable sentinela. Hasta aquí la clase.